En el marco del festival de cine Mirada Oeste que se realiza en el departamento de Godoy Cruz hubo una charla sobre cine y diversidad de la que participaron Cristian Darío Pellegrini director de La Pasión de Verónica Videla junto con su actriz principal Mariana Arancidia también Loana Berkin y Julieta Antunes La verdad que fue muy interesante sobre todo porque se organiza en las provincias en Godoy Cruz, en los municipios, que se empiece a tratar estas temáticas porque si bien es cierto que tenemos dos leyes así como normas muy fundamentales que es la del matrimonio igualitario y la de la identidad de género también me parece que el desafío es avanzar en las instituciones, en la sociedad en general que la gente empiece a debatir, a aceptar, a ver, pero con conocimiento sobre todas estas realidades que no son realidades que aparecen fruto de la norma, no, aparecen porque ya estábamos lo que tenemos ahora es un marco legal que nos permite exigibilidad de derechos En principio para hacer una película de diversidad tenés que tener una convicción de lo que estás haciendo ya que el cine de diversidad no es comercial, o sea, no es remunerativo por lo tanto el que hace un cine de diversidad lo hace porque tiene una convicción bien plantada en su vida entonces hay que agradecerles a los productores y a los directores que hacen ese cine porque la verdad que es muy complejo y es muy difícil sacar los medios para poder hacerlo Es una alegría muy grande para el cine de Mendoza que esta tercera producción que puede llegar a una sala comercial esté transitando los mismos días que lo está haciendo el Festival de Cine Mirada Oeste y porque entendemos que el tema de la diversidad es un tema que tiene que ver con nuestra sociedad con nuestros tiempos y que la mejor manera de visibilizar y de poder entender y comprender y compartir esta temática es apoyando quizás en esta ocasión el proyecto de la pasión de Verónica Videla que entendemos desde el cine va a lograr una visibilidad muy importante en nuestra sociedad Y agradecemos a la cantidad de gente que está yendo a ver la peli y que la verdad que con lo que queremos dejar en la peli es un recuerdo al no retroceso para que no retrocedamos en el tiempo y que avancemos con todo esto culturalmente para poderle dar una mejor oportunidad a nuestros hijos y acompañarlos en el camino que decían llevar en su vida